Lo que yo puedo decir es que yo quiero acompañar al gobierno de Misiones en esos cuidados y en esa protección, porque me parece justo, básicamente me parece justo. Y además me parece muy necesario que nosotros cuidemos ese medio ambiente, porque hace a la calidad de vida de nosotros. Tenemos que trabajar con el gobernador en ese tema. Y el gobernador me dijo que me ponía a disposición el ministerio para trabajar en todos los planos donde podamos ayudar a la preservación de ese medio ambiente y a compensar adecuadamente a que los bosques sigan existiendo, a que las selvas sigan existiendo, a que no se produzcan desmontes que tanto daño han hecho en diferentes lugares de nuestro país. Y así es lo que se trata de poder trabajar juntos. Y mi disposición es absoluta, porque tengo la misma preocupación que tienen ustedes y tengo además la preocupación que tienen millones de jóvenes, porque el mundo cambia el manejo que se ha hecho hasta el día de hoy y que ha determinado este cambio climático que tanto daño le ha hecho al mundo. ¿Había una tercera pregunta, creo? ¿El apoyo a las nuevas tecnologías? Ah, bueno, a ver, en ese punto, el Congreso de la Nación acaba de dictar la ley de economía de conocimiento que es un gran impulso para todo aquel que quiera desarrollar esas nuevas tecnologías. Y a mí me parece, por eso nosotros insistimos tanto en sacar esa ley, que la Argentina tiene un diferencial, definitivamente tiene un diferencial por sus recursos humanos, sus recursos técnicos, la capacidad de los expertos en esas materias de software y demás. La economía de conocimiento abarca mucho más que eso también, porque abarca hasta la industria del cine. Yo creo que es una gran idea desarrollar un polo de economía de conocimiento acá en Misiones. Me parece que es una gran idea y la verdad es que tienen todas las condiciones económicas para hacerlas por la ley de economía de conocimiento, que es una ley que con Néstor y Labaña la pusimos en marcha en el año 2005, se llamaba la ley del software. Todas las empresas que fueron exitosas de software, de aplicaciones, que vemos cotidianamente que valen miles de millones de dólares, se iniciaron con aquella ley. Nosotros este año lanzamos la ley de economía de conocimiento, que tiene la misma impronta, la misma lógica, ampliando otras actividades que tengan que ver con el conocimiento, ya no solo con el software. Así que me da, y bueno, el software obviamente está incluido. Así que me parece que es una gran idea de la provincia y tiene una gran oportunidad de aprovecharlo, aprovechar esa ley de economía de conocimiento, porque la verdad es que da muchas ventajas a los que invierten en esa materia.